El salto entre dos, comenzó la final. Y el primer ataque de Diego Guevara pone a jugar Axiel Sucre. Axiel, doble paso, bandeja, doble para Axiel Sucre, protegiendo bien el balón. Lo que se va a recalcar lo que hizo... Buscando a Dópez Mezco, en pase para Jervin Gemita, clavó. No se come la cancha, solito de tres, triple paso. A bajar un poquito el ritmo, ¿no? Sí, y pueden dejar el juego de conjunto. Todo quiere ser protagonista. Y el marcado por Colmenares, tremenda jugada. La clavó otra vez Jervin. Recupera a Varguita. Diego para tirar de tres. Y aquí está el primer triple de la final. Puede ocurrir mañana. Falta mucho todavía del juego uno. Vuelve a liquidar Jack Cartier. Aparece Jack en el partido importante. Cinco contra uno. Axiel liquida contra la tabla. Bata el fajado con Jack Martínez. Un bonito vuelo. Ya recibió Bata y añade un más. Y Marinos alimentando, lo que es importante. Sí. Elliot contra la tabla. Punto 13 para Elliot. Y ello de Diego Guevara. Diego para tirar de tres, triple para Diego Guevara. No, no, no. Lo de Diego es una lucha. Por primera vez en mucho tiempo de 15. Y ahí está el cadastro de Diego Guevara. Cuando había un problema, una crisis con Diego y Gregory. El saludo. Centeno de tres. Con calma. Oscar se acomoda para tirar de tres, triple de Oscar Torres. Pero qué confianza tiene Oscar. Porque no había nadie para... Más control de pelota. Oscar busca Eche García. Cuando bate la nota también. Ya hay Marinos de Anzuategui. Que cumple el paso número uno. En una final, Bruno. Ganar como visitante. Gracias. Gracias. Gracias.